¡Hey! Hola, ¿qué tal? Este es un anuncio para contar que yo actuaré el 8 y el 29 de noviembre en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid a las ocho y media de la noche con un espectáculo llamado ABC. En ABC hay chistes, canciones, poemas, dibujos, información y mucho más. Las entradas para ABC se podrán adquirir a través de la web de Grupos Media, entradas.com o la web del Corte Inglés. El precio de las entradas es este que aparece en pantalla. Pues eso era todo, el 8 y el 29 de noviembre a las ocho y media en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, ABC. Gracias.